Vamos a comprobar a qué velocidad y de qué manera está la temperatura ambiente a 18 grados. Colocamos la serigrafía térmica, le vamos a poner un peso para que haga bien contacto con el elemento calefactor. Está todo a 18 grados. Bueno, voy a proceder a enchufar. Está a tope, no está limitado, o sea que va a alcanzar teóricamente al cabo del rato una temperatura de casi 40 grados. Enchufado está. Empezamos. Ya está subiendo. Vamos a ver. Bien. Se aproxima ya la temperatura de activación. Como ves, tarda más de lo que parece. Parece que ya empieza a salir. Vale, está a 24 grados. Bien, ya empieza a distinguirse todo bastante. Se nota el espacio intermedio, esta franja negra, donde no tiene resistencia calefactora. Efectivamente está a 26,9 grados y efectivamente matemáticamente se ve todo. Pero como ves, aquí queda esto que está frío. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver si ya está a 31 grados. Supongo que cuando empiece a calentarse más... Parece que... Sí, esto está a 32, a ver. Y en la parte de la franja está a 27. Y en la parte donde está activo es 32. Bueno, yo creo que ya sería suficiente para activarlo. Y lo mismo. Ves, el láser apunto a la franja negra y me da 28 grados. Apunto a la otra y me da 34. Es una diferencia de casi 10 grados. La franja, ves, es el hueco que queda en medio sin calefactar.